Hola que tal, gracias por estar en la cocina de Mimi, que les parece si hacemos unas ricas paletas cremosas de hielo, para esto vamos a necesitar una lata de lechera, una lata de clavel, una barra de queso crema, vainilla sin color y un poco de grenetina, grenetina vamos a disolverla en un poco de agua fría, una cucharada y media nada mas, la vamos a revolver bien bien bien, la vamos a dejar dos minutos afuera, para enseguida meterla al horno de microondas y dejarla 20 segundos, la sacamos, la revolvemos y la volvemos a meter otros 20 segundos, ya cuando hayamos terminado de hidratar nuestra grenetina, lo que vamos a hacer es licuar todos los ingredientes, pero primero vamos a agregar la lechera, la clave a la licuadora, no se les olvide suscribirse a la cocina de Mimi, quiero agradecerles que continúen viendo mis videos, pues vamos a agregar estos tres ingredientes que les mencioné primero, lechera, clavel y queso crema, ya que estemos licuando, vamos a ir agregando poco a poco nuestra grenetina, para enseguida ir agregando también la vainilla, de verdad que estas paletas quedan super super deliciosas, animense a hacerla, ahora si vamos a vaciar nuestra mezcla en nuestro molde que decidamos utilizar con un trocito de fresa al fondo, el palito si se lo quieren poner al principio va a quedar así, miren, antes de meterlas al congelador y si no las meten, dejan que se cuaje un poquito y ya, meten el palito para que quede en el centro, las vamos a desmoldar y no nos queda más que disfrutarlas con la familia, están deliciosas, animense a hacerlas de verdad que no se van a arrepentir, gracias por estar en la cocina de mi